Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Oiga, pasaba por aquí a comentarles que Yamaha en Brasil ha presentado 8 nuevos modelos de entrada a 2025. Sin embargo, en este capítulo solo vamos a hablar de la Doble Propósito 250, que es como la que más ha recibido un cambio extremo de fascia, por lo menos. En un próximo capítulo les hablaré de las otras 7 modelos restantes. Yamaha Brasil ha actualizado la Lander 250, conocida aquí como la XTZ 250. ¿Y será que con esta última actualización ahora sí puede ser rival de la nueva Tornado 300 o quizá de la nueva Sahara 300? Eso lo vamos a ver a continuación. Para continuar con este video, como siempre te hago una cordial invitación a que te suscribas y actives la campana de notificaciones si aún no perteneces a esta comunidad batamotera y te gusta estar enterado de primera mano de todo lo que sucede en el mundo motero. Así que revisemos rápidamente a ver cuáles fueron estos nuevos cambios que recibió esta Lander 250. Con un diseño algo más sofisticado y robusta por lo que podemos notar. Con un nuevo faro principal en LED y luz diurna DRL, similar al de la Crosser 150. También con un nuevo diseño de tanque más robusto y alerones más grandes. Nuevo panel de instrumentos con conectividad Yamaha Connect y un puerto de carga USB de 12 voltios. En el resto de apartados se mantiene intacta suspensiones, chasis, dimensiones de las ruedas y motor. Equipando el mismo monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos. Alimentado por inyección electrónica y refrigerado por aire. Que genera 20.4 caballos y 25 Nm de torque. Junto a una caja mecánica de 5 velocidades. Ni siquiera le incorporaron embrague, antirebote o control de tracción. Algo más que le colocaron que solo sumará peso a esta motocicleta. Son dos tapas laterales como protección de las carcasas del motor. Amigos, me gustaría saber sus opiniones con respecto a esta actualización de esta Lander 250. ¿Será que es realmente lo que esperábamos? De mi parte yo esperaba algo más de potencia y torque. Quizá una caja de cambio con 6 velocidades. Alguna ayuda al pilotaje como embrague y antirebote. Siempre y cuando aumentaran la potencia. Y un poco de más tecnología para estar compitiéndole directamente a la Tornado 300 y a la Zara 300. Pero a mi parecer no hicieron absolutamente nada. Solamente un rediseño estético y ya. Mientras que para otras personas este nuevo diseño estético puede ser atractivo. Y puede ser un motivo al momento de elegirla frente a otras. Yo esperaba una verdadera evolución en esta máquina. Empezando desde su corazón. Pero no la tenemos. Tal vez Yamaha conoce claramente que a nosotros las motocicletas nos entran por los ojos. Amigos hasta aquí he llegado con este video. Espero un like y un comentario. Compartan, suscríbanse y active la campana de notificaciones. Hasta una próxima.